Jueves a domingos en el Paseo La Plaza, por supuesto, también de sus temas, a ver. Marilu, qué gusto estar contigo. En este caso te toca encarnar, caracterizar a esta mujer, esta ama de casa y esta historia tan conmovedora, ¿no?, por muchos lugares. Sí, lo que yo digo siempre cuando hablo de esta obra, que lo que es, para mí, lo que es riquísimo de la obra es que habla de una mujer de una cotidianeidad inmensa. Es alguien que está al lado nuestro a todas horas, que la cruzamos, quiero decir, en la verdulería, en el supermercado, en todos lados. Pero lo que hace el texto de Santiago Loza es que nos abre las puertas de la intimidad, del imaginario de esa mujer. que no es única. Yo pienso que todo el mundo tiene ese mundo de esos deseos que salen de una cotidianeidad y que van hacia un mundo donde hay proyecciones, inclusive que pueden darle miedo a la misma persona que los proyecta, pero que son sus deseos. Lo musical, el ritmo, está muy presente en el espectáculo. Y, por supuesto, que la presencia de las canciones crea también todo un ambiente y un ritmo y unas ondas que impulsan hacia adelante la historia.